Mi nombre es José Obando, soy instructor de manejo de vehículos de emergencia y vehículos 4x4. Hoy estamos en la región de Guanacaste, región 5, dando capacitación a 19 conductores, entre ellos una dama, estamos dando capacidades, dejar capacidades en la región, es una región que generalmente es muy golpeada por temas, por los embates de la naturaleza, en el cual en estos cursos les enseñamos a cuidar los vehículos, cómo deben de manejar los vehículos, cómo deben de dar un mantenimiento después de un evento donde van a entrar en anteriores difíciles. Bueno, primeramente agradecerle al señor Edith Gutiérrez, al dueño de la finca, que nos colaboró con el préstamo de ella para poder realizar este curso el día de hoy. Un curso lleno de aprendizaje, un curso sumamente satisfactorio para mí y que es importantísimo que todos los conductores de la sociedad nacional, tanto hombres como mujeres, aprendamos y lo llevemos, porque nos invita, nos enseña en cómo cuidar nuestros vehículos en esos lugares de difícil acceso y a los que estamos expuestos todos los días como conductores. En realidad para mí, como mujer, ha sido muy bonito la experiencia y las invito a todas las mujeres de la sociedad nacional a que se unan a este grupo de 4x4, a que se unan todavía más mujeres a conducir y que perdamos ese miedo, porque es de suma importancia tener más personal y más gente capacitada para poder salvar más vidas. ¡Gracias!